With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem, Hark the herald angels sing, glory to the new one Hey que tal muy buenas a todos, yo soy amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a otro miércoles de Nanatsu Natai Sai Los Siete Pecados Capitales por fin se han reunido después de ese hermoso capítulo de Gouter Nunca habíamos visto esas facetas de Gouter y algunas curiosidades que surgieron de la capítulo anterior ¿Cómo preguntan luego en los comentarios? Y si no aquí mínimo en Whatsapp van a preguntar, no, que este, que el otro No, no han leído el manga, lo aclaro Porque en el capítulo anterior mencioné de que la pareja maldita, dije, Meliodas y Elizabeth Porque mi idea de pareja era la que continúa, que era la de Meliodas y Elizabeth ¿Por qué? Porque la de Van ya era, ya había sido mostrada antes La de King acaba de ser mostrada, la de Gouter también acaba de ser mostrada Tal vez nos faltaría, tal vez, Merlin y Escanor, pero pues ellos, al cual no son una pareja Escanor es como un friancioneado cualquiera, como tú, como yo Bueno, sí, tú, 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 el que estás viendo este video Tú, sí, sí, a mí me ha sido friancioneado Triste, lloremos todos Un minuto de silencio Bueno, se tardará mucho ese minuto porque tenemos que continuar con el video Ok, vamos a darle y vamos a empezar con esta reacción en 3, 2, 1 y ya Que es Camelot Que está lleno de demonios Bueno, no lleno, solamente hay 2 Aunque me pida que busque la magia de Arthur Ah, los humanos que les lavaron los cerebros Orondi Ah, ok, es de Merlin Estoy buscando Ah, vamos a ver a Elaine Exactamente Fuimos a la Britania de 3.000 años y nos conocimos a alguien igual Elizabeth Ajá Ok, gracias por adelantar eso Espero que para el próximo capítulo ya haya un cambio de opening, ¿no? Capítulo 9 La pareja maldita Tal vez hasta el capítulo 12 haya un cambio de Gouter Tú no estás bebiendo nada King borracho Soy un muñeco, no bebo Compensarte por todas las... Ok, King se está disculpando con Gouter Su cara de Gouter King tan chillón Es menos del 5% Pero es el mismo que sale en el primer capítulo El de atrás El que está ahí, el gordito Es el primero que sale en el primer capítulo King Ya se quedó dormido Aunque hice lo mismo Me he equivocado toda mi vida Sí Quiero ser un buen muñeco Ya te quieren Gouter Mira Escanor te aprecia Sus lentes Ok Durante el día Puede mantener esa forma Si tiene los lentes Ok, parece muy de noche Celdris Merlin Daño Merlin Meliodas No me vas tanto Meliodas ¿Qué onda con Van? Pobredez Canor Nadie le den Debes un poema No se ve tan herida como hace rato los siete van con su loli sate 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 esto va a tener un final mal pero como fue que tu creador terminó la guerra santa el gran artesano no puedo decirles aún tampoco sé si me crean al saber, al hacerlo no quería molestarte porque te gusta vestirte de mujer no puedo dejar en lo que me dijo bien una Elizabeth igual a mi que estaba con mi ayudas había otro chico llamado Elizabeth aparte de Liz me Studio no 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 Merlin, ¿quieres escuchar mi nuevo pro poema? Tiene razón, Berlín, si estás centrado en la sal gris de la piedad, podríamos matarnos a todos, aquel que posee la magia del rey demonio, él dijo que era su representante, ¿sí? 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 Para ejecutarla a la perfección. ¿sí? 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 Supongo que buscaste más de la cuenta y te atrapó. ¿sí? 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 algo similar, porque esa música ah si es cierto, Darieri también le dijo él sabe algo, porque reaccionó de algo, de una manera muy incorrecta hasta las impresionantes ¡Vamos, look at that! ¡Vamos, look at that! Paso de ser verde a ser morado Está dentro de la mente ¿Cómo la conoce? ¡Era sí! Pobre mujer ¿Sigues haciendo sufrir a mi hermano? ¿Diosa maldita Elizabeth? La está confundiendo, ¿no? Obviamente ¿Has renunciado una vez? ¿Recobrando tu recorrido? ¿Qué? No sé con... Pero sé que han sido decenas de veces ¡Ajá! Esa es ella misma Ella es ella misma ¿Pero cómo? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué ha terminado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento repítete de tu pecado En este momento repítete de tu pecado En este momento repítete de tu pecado ¿Qué le hiciste a la princesa? En este momento repítete de tu pecado En este momento repítete de tu pecado ¿Ellos a dónde van? ¿Ya lo sabe? ¿Qué le hiciste a la princesa? 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 No, no lo entiende Balsado Sí, ya recordó todo Belialu Los dos ojos No Pues sí Seguro te sobran De haber nacido una y otra vez Durante tres mil años La actitud de Meliodas no me gusta ¿Se acabó? No tardaron mucho en decir que lo recuerde todo Cuando recuerde todo ¿Ella morirá en tres días? ¿Cómo? O sea ¿Nuestra querida Elizabeth morirá en tres días? ¡Explícame por qué! Ya hasta ahí te quedaste A cargo Ni siquiera el título del otro capítulo Bueno Depende de esta versión del video que vi, ¿no? Pues más que nada No fue tanto un capítulo Pues, o sea Nos dio la introducción a lo que ¿Por qué se le dice la pareja maldita? Pero Ni por Ni una introducción No me dio ninguna Certeza de nada Pero, pues ¿Qué? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? O sea Celdris por algo Quería que 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 recordara Que era porque iba a morir Y con eso Pues sus esperanzas de Meliodas Se van hasta Full, ¿no? O sea Obviamente pasa como con Danna Ford Pero, pues Está muy raro esto Un capítulo algo extraño Pero Estuvo entretenido Estuvo muy bien Ahora esperaba Otra semana Otra semana más No Porque Bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Este capítulo Pues si no No les doy Mucha Mucho puntaje Si quieren que punte Los capítulos De luna al diez O algo así Yo lo puedo hacer Pero No, no No es como el anterior Que lo del Gouter Fue muy bueno Pero pues Vamos a esperar Que continúe ¿No? Muy bien Pues Recuerda Darle like Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Salud Salud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!